El AMD Raisin 7 7800X 3D a un precio de 354 dólares mata a los Raptor Lackery Freshs. AMD quiere complicar la existencia a los Intel Raptor Lackery Freshs, y un claro ejemplo de ello es que el AMD Raisin 7 7800X 3D ya tiene un precio de 354 dólares en Estados Unidos. Esto marca un nuevo precio mínimo por segundo mes consecutivo. Dicho de otra forma, la mejor CPU para conformar un PC Gaming cuesta apenas 350 dólares, mientras que la mejor opción de Intel llegará costando más de 600 dólares. Fue el pasado mes de julio cuando el Raisin 7 7800X 3D alcanzaba un precio mínimo de 398 dólares. Justo en el día de ayer bajó a los 384 dólares, pero hoy sufrió una drástica caída hasta los 354 dólares. Básicamente un precio sin rival y que hará mucho daño a Intel. Estamos hablando que el Raisin 7 7800X 3D debutó el pasado 6 de abril a un precio recomendado de 449 dólares. De esta forma, en apenas cinco meses, esta CPU ha visto caer su precio en 95 dólares. O dicho de otra forma, ha caído en un 21% en cinco meses. El AMD Raisin 7 7800X 3D se trata de un procesador 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento. Estos hacen uso de la arquitectura Zen 4 y están fabricados a 5nm por TSMC. Estos núcleos son capaces de alcanzar una frecuencia base de 4,2 GHz y turbo de 5 GHz. Si bien no son unas especificaciones que te hagan pensar en que estás ante la mejor CPU Gaming, es ahí cuando entra en juego la tecnología 3D VKH. Esta te da acceso a nada menos que 96 MB de Cache L3. Es esta memoria se acompaña de la Cache L2 para sumar 104 MB en total. Esta memoria es la que la que tiene un gran impacto en el rendimiento de los juegos. A diferencia de lo que se pueda pensar de la mejor CPU Gaming de Intel, aquí tenemos un bajo TDP de 120W. Básicamente es la mejor CPU para Gaming que puedas comprar. Supera sin problemas al Intel Core i9-13900K. Evidentemente también supera al Raisin 97950X 3D. Si bien ofrece el doble de núcleos, está más destinado a poder aprovecharse en aplicaciones donde realmente se aprovechan esos núcleos adicionales. Más barato, más fresco y más económico. Volviendo al precio, el Intel Core i9-13900K ronda los 556 dólares. Es decir, 202 dólares más alto que el Raisin 77800X 3D rindiendo menos. Otro de los problemas es que la CPU de AMD es mucho más eficiente. Esta consume de media 51W en juegos, versus 143W del Core i9-13900K. Eso sí, la cosa está muy igualada en lo que respecta a la temperatura de funcionamiento. Bajo carga intensa, hablamos de 91C para la CPU de AMD y 102C para la de Intel. En gaming, la cosa se relaja con 67C frente a 87C. Si bien el futuro Core i9-14900K promete ser más fresco, no ayuda a que su precio sea aún mayor, al igual que el consumo generado. Estas temperaturas son las alcanzaron dichas CPU con un disipador Noctua NH-U14S valorado en 90 euros. Evidentemente para gaming, no hace falta un sistema de refrigeración tan avanzado dado a que será raro ver cómo se exprima al 100% la CPU. Saludos.